Esta mujer de 70 años dio a luz el mes pasado a un niño en una clínica de reproducción asistida en el norte de India. Resultado de dos años de tratamiento de fecundación in vitro junto a su marido de 79. Casados desde hace casi cinco décadas, ambos habían perdido la esperanza de tener un hijo y tenían que enfrentar lo que calificaron de vergüenza en un país en el que la esterilidad se considera muchas veces como un castigo de Dios. Mi vida ahora está completa, dijo la mujer. Cuidaré de este bebé yo sola, me siento llena de energía, agregó. El bebé fue concebido con un óvulo y esperma de la pareja. Tras pesar solo dos kilogramos al nacer, el 19 de abril, el pequeño Armahan se encuentra ahora sano y fuerte, según informó la clínica. Al principio los médicos vieron con escepticismo la posible fecundación in vitro, pero luego las pruebas mostraron que la mujer podía llevar a cabo el embarazo. Este no es el primer caso de una madre de avanzada edad dando a luz en India. Supuestamente en 2008 otra mujer de 72 años tuvo gemelos, también gracias a la reproducción asistida. Ante la pregunta de qué pasará con el niño cuando sus padres no estén, el marido no duda en responder que Dios lo cuidará. Gracias. 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 Gracias.